¿Aló? Ayer la vi pasada no tan sola Lo llevaba de la mano Que se iba a casar Con el mismo patán No sabe que también me dejo sola Después de tenerlo en la mano Con el mismo patán Me quería casar No quiero un tipo cualquiera Quiero liderar Que al menos me entregue su vida Para comenzar Que me quiera, yo quiero que me quieran Por lo menos la vida entera Que me quiera, yo quiero que me quiera Por lo menos lo que nos queda ¿Qué hubo? Hola ¿Me traen el encarguito? Más claro ¿Cuánto es qué? 10 mil Bienvenido Que me quiera, yo quiero que me quiera Por lo menos la vida entera Que me quiera, yo quiero que me quiera Por lo menos lo que nos queda Que me quiera, yo quiero que me quiera Por lo menos la vida entera Por lo menos la vida entera Que me quiera, yo quiero que me quiera Por lo menos lo que nos queda Mi music en mi company desde que te conocí te pienso y no quiero nada más que volver a verte aquí conmigo es que desde aquella noche tú me dejaste loquita y ahora estás ganada de ti de ti a mi cuerpo quién se lo quita y si vuelves porfa no te vayas quédate porfa aquí conmigo porque lo que aquí va a pasar tú eres la única víctima y testigo si vuelves porfa no te vayas quédate porfa aquí conmigo que lo que esta noche va a pasarte estoy segura no vas a olvidarte tu elegancia al conquistar me voló la cabeza y ahora no te sales ay no te sales ay no te sales es que desde aquella noche tú me dejaste loquita y ahora estás ganada de ti de ti a mi cuerpo quién se lo quita y es que desde aquella noche tú me dejaste loquita y ahora estás ganada de ti de ti a mi cuerpo quién se lo quitaba el mío el mío Gracias por ver el video.